Y si no me acuerdo, no me acuerdo, eso no pasó, eso no pasó. Abrimos esta casita de la belleza con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta hermosa familia que todos los días estamos en contacto. Aquí has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor. Y aquí yo tengo lo mejor para ti y para mí, para seguir siendo mujeres hermosas. Aquí todos los días te voy a traer algo que, mira, te vas a poner de verdad, verdadita linda. Miren, hoy les traigo una mascarilla que es de romero. El romero es una especie muy, muy buena. Es antioxidante, antiinflamatoria, regenera las células de nuestra piel, rejuveneciéndola y poniéndola muy bonita. El romero, cuando se prepara de la forma correcta, nos pone la cara muy bonita y la pone firme. Se ve joven, se ve sana y también quita las manchas. Así que esta es una mascarilla que lo tiene todo. Es una mascarilla como una cirugía plástica, como una especie, el romero. Así que vámonos por allá para hacer esta mascarilla, para que te pongas, mira, linda, linda, de verdad. Vámonos. Y aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta maravillosa mascarilla de romero. Vamos a necesitar una cucharada grande de romero que voy a moler a continuación. Vamos a necesitar una clara de huevo que vamos a batir bien batidita. Una cucharada de harina blanca que puede ser harina de trigo, harina de arroz o harina de todos los usos. Y vamos a necesitar una cucharada de miel, ya sea orgánica o la miel que tengas en la casa. Así que en este molinito, que lo pueden encontrar en Walmart por 13 dólares, voy a moler mi romero para volverlo polvido. Y recuerden siempre lo que yo les digo, que yo uso muchas veces este molinito, pero ustedes pueden usar la licuadora y también pueden usar poniendo los granitos que vayamos a volver polvo en una bolsita y le pueden pasar el rodillo y si no, ponerlo en un papel o en una telita y darle con una piedra. Siempre le tenemos solución a todo en este canal. Así que ya teniendo molidito mi romero, lo que vamos a hacer es que vamos a batir bien la clara de huevo. Y ya aquí tenemos nuestra clara de huevo y la vamos a poner en el romero. Recuerden siempre batirla bien. Vamos a ponerle la cucharada grande de harina blanca y ahora le vamos a poner la cucharada grande de miel. Recuerden que es una cucharada de romero grande, una cucharada de miel grande, una clara de huevo y una cucharada de harina blanca de todos los usos. Ahora lo vamos a mover todo bien para que se mezclen todos los ingredientes. Y después de mezclar bien todos los ingredientes, como ustedes ven aquí, ya tenemos nuestra mascarilla muy buena, que nos va a regenerar todas las células de nuestra piel. Así que vámonos por allá para ponerla. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla de romero. Quiero decirles que esta mascarilla es muy importante que ustedes la hagan y van a ver los resultados. Pero mira, así desde la primera vez en 30 minutos se van a ver totalmente diferente. Y lo primero que vas a hacer es quitarte el maquillaje, lavar tu carita y lo que vamos a hacer es mover bien con nuestra manito. Hay muchas personas que se ponen las mascarillas con brocha. Yo no. A mí me gusta con la mano porque la masajeo mejor. Y es una forma para mí muy buena de masajearme la cara, el cuello y el escote. Quiero decirles a ustedes que cuando yo no le doy masaje a mis mascarillas, me siento vacía, como que no me hice nada, porque el masaje yo digo que es el cuño de la mascarilla. Así que vamos a empezar por el cuello. Vamos a dar masajes circulares, suavecito. No tenemos que tocar ninguna glándula en el cuello, ni apretar aquí ni allá, suavemente. El olor a romero, te vas a sentir relajada. Es un olor muy rico. Vamos a poner así, circularmente. Esta es una mascarilla muy esfoliante. Va a esfoliar tu piel 100%. Vamos a ponerla en toda, toda nuestra carita. Vas a dar masajes circulares porque vamos a esfoliar nuestra piel. Egi, ¿me la puedo poner todos los días si es una mascarilla esfoliante? Sí. Todas las mascarillas que yo les hago a ustedes y para mí, son mascarillas que se pueden usar todos los días y es para todo tipo de piel. Garantizado un millón por ciento. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar la piel del cuello y arriba y a la izquierda. Miren, del cuello arriba a la izquierda. Del cuello arriba a la izquierda porque esta parte de aquí no la vamos a llevar arriba. Porque no queremos llevar bolsas debajo de los ojos. Y si llevamos el masaje hasta aquí, vamos a llevar todo lo que no queremos que suba aquí. Vamos a llevar del cuello arriba y afuera. Arriba y afuera. Y ahora es que vamos a masajear de adentro a afuera y vamos a pasar de 7 a 10 veces en el contorno. Este olor a romero es súper, súper rico. Vamos a dar vueltecita en el código de barra. Y aquí en la carita, triste que yo le puse así. Y ahora vamos a pasar por nuestro escote y los hombros. Muchas personas me dicen, Egi, tú tienes la piel muy bonita. Sí, tú también puedes tenerla muy bonita si tú te haces mascarilla en todo tu cuerpo. Por ejemplo, esta mascarilla yo me la voy a poner hoy en todo mi cuerpo. Casi siempre, todos los días cuando yo me hago la mascarilla, yo me la llevo al cuello, al escote y a todo mi cuerpo. Porque es una forma de mantener firme y bonita toda tu piel. En los codos, las rodillas, los muslos. Tenemos que masajear circularmente. Y esta es una mascarilla esfoliante para la cara y cuerpo. Miren, la mejor y se los digo sinceramente. Cuando ustedes se estén pasando esta mascarilla por el cuerpo, ustedes van a sentir la esfoliación. Y ahora vamos a poner el masaje de corazón. Vamos a llevar del medio arriba, de esta forma. De 10 a 15 repeticiones. Pones tu cabecita aquí. Si es primera vez que pasas por mi canal, este corazón de masaje y pulpo son dos masajes que yo tengo, que yo hice. Son míos y es los mejores masajes que tu te puedes dar para tener una cara bonita, una cara en forma, un cutis rejuvenecido. Estos dos masajes tan fáciles de hacer que son el corazón y el pulpo, es lo único que tu necesitas. Para mantener una cara hermosa, una cara bonita y una piel, ya ustedes saben, de primera, pero de primera. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí, del medio arriba, este es el de corazón, de 10 a 15 repeticiones. Y ahora nos vamos con el masaje del pulpo, que es con la yema de nuestros dedos. Vamos a masajear toda nuestra carita de esta forma a la misma vez. Vamos a la frente vertical, de adentro a afuera. Vamos a pasar por nuestra naricita, en el contorno de 7 a 10 repeticiones, llevando de adentro a afuera. Y al final del ojo, vamos a masajear circularmente. ¡Ay, qué rico se siente! Y relajada esta mascarilla. Y vamos a llevar arriba, para no tener patas de gallo, ni de gallina, ni tener líneas aquí alrededor de nuestros ojos. La piel, cuando se folia, la piel, cuando se trata con lo debido, es una piel agradecida. Es una piel que ustedes la van a ver bonita, rejuvenecida, no importa la edad que tengamos. Porque una mujer joven, si no se cuida, se puede ver maltratada. Es como la flor, hay dos flores, una se cuida y la otra no. Una se seca y la otra no. Así somos nosotras las mujeres. Si nos cuidamos, nos vamos a ver bonita eternamente. Y si no nos cuidamos, nos vamos a maltratar y no nos vamos a ver como tal vez querramos verla. Cuando nosotros nos miramos en el espejo, ahí nosotras mismas nos damos cuenta si nosotras nos estamos cuidando o no. Si tú te miras en el espejo y tú dices, mira, pero estoy guapetosa y estoy linda. Lo que tú te estás haciendo te está funcionando. Pero si tú no te estás cuidando, tú te miras en el espejo y tú vas a decir, tengo esto, tengo lo otro, mira esto, mira otro. Y entonces nunca vas a ser feliz porque no vas a ser feliz contigo misma. Así que empieza a cuidarte desde hoy. Para cada vez que tú te mires en el espejo, tú veas a esa mujer que tú quieres ver a ti misma. Pues así, ahora vamos a dejar nuestra mascarilla 30 minutos y la vamos a enjuagar con agua tibia y después con agua fría. Esta mascarilla también es muy buena para los párpados caídos. La vas a pasar y con la yema del dedo vas a levantar tu párpado. Lo vas a aguantar y soltar. Levantar y soltar, levantar y soltar. Vamos a llevar nuestra piel donde queremos llevarla, de adentro a afuera, hacia arriba. Y listo. Esta es una cirugía plástica en la casa. Yo les traigo a ustedes lo mejor. Lo mejor en recetas naturales y caseras. Con los resultados un millón por ciento de buena calidad. De ti depende si tú lo haces como yo digo para que tengas los mejores resultados. Recuerda que aquí a bajo costo tenemos lo mejor para ti y para mí. Verás la belleza que la vas a tener eternamente. Si entraste aquí, si descubriste mi canal, tienes que pensar que ya tienes la juventud eterna. Porque aquí, en esta casita de la belleza, tenemos eso precisamente, la belleza eterna. Les mando muchos besitos. Cuídense mucho y la que les sobre, yo les aconsejo que se la pongan en todo el cuerpo. Para que sigan teniendo esa piel, mira, linda, de verdad, verdadita. Y si no, la guardas para mañana y te alcanza para dos días más. Esta mascarilla, compártela con tus amigas y tu familia. Porque de verdad que trabaja y deja la piel hermosísima, como ustedes verán después de treinta minutos. Te van a decir, pero belleza tropical, ¿qué tú te hiciste hoy? Así que, para seguir siendo linda, bella y preciosa, y una belleza tropical como la Egi, recuerda, pasa todos los días por mi casita de la belleza. Cuídense mucho, sean felices, sonrían, vivan la vida y de las cosas negativas. Déjenlas atrás, ustedes miren adelante a su meta. Y quiero darles las gracias a todas las suscriptoras y suscriptores que han entrado. Porque el amanecer de hoy fue que ya pasamos muchísimo los trescientos setenta y dos mil suscriptores. Ni yo misma puedo creer esta familia grande y hermosa que Dios nos tiene en este canal. Muchos besitos y nos vemos prontito en el próximo video con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube, igual que tú. Gracias por apoyarme en los blogs de mi vida que comparto con ustedes. Y hagan los ejercicios que les puse ayer. Mira, para que tengas un cuerpazo de verdad. Sé feliz, haz todo lo que tú quieras hacer. No pienses en nada ni en nadie. Ese cuerpo, esa vida es tuya y a nadie le pertenece llevarla. Así que llévala tú con dignidad, respeto y alegría. Me voy, besitos, las quiero y los quiero muchísimo y nos vemos prontito.